12 personas con un susto magnífico, atrapados durante más de 3 horas en el teleférico de Quito, en Ecuador. Quedaron dentro de la maquinaria, atrapados, colgando en el aire. El impacto de un rayo durante una fuerte tormenta dejó el día viernes inoperativo por varias horas en el teleférico de Quito, con una docena de personas que quedaron atrapadas en sus cabinas, hasta que pudo restablecerse el funcionamiento de la instalación. El cuerpo de bomberos de Quito acudió a la emergencia y ayudó a restablecer el fluido eléctrico. Del sistema para después hacer valoraciones médicas a las personas que descendían de las cabinas.